Muchachos que ellos dicen que tienen unos jugos prometedores. Para viernes. Los jugos milagrosos. Dignos de viernes, porque a todos a la hora de tener las relaciones nos gusta sentirnos así fuertes, vigorosos y es importante, mira, utilizar afrodisíaco, Fernando. Así es. Es importantísimo utilizar afrodisíacos. ¿Qué tal si te digo que hay una solución más fácil, accesible y natural? Y barata. Eso, y barata. Vamos a darle la bienvenida a mi queridísima Joss de este lado. Eso ya. Que viene con unas recetas para potencializar nuestra vida sexual. Así es. Más. Joss, pero ¿cómo es posible potencializar? Yo estoy listo, ¿eh? Todo natural, señores. Todo natural. Cuéntanos un poquito. Los antioxidantes son todo para nuestro sistema sexual. La vigorosidad comienza desde la parte circulatoria y el antioxidante es todo. ¿Ya? Ahora, el antioxidante se encuentra en todas las frutas y vegetales. Vamos a comenzar con el primero que me dijeron. Primero, el paraíso. El paraíso. Excelente. Bueno, la banana la conocemos, tiene alto potasio, ayuda muchísimo al sistema circulatorio, pero los dátiles, los dátiles es lo que es. ¿Y lo puedo probar? Todo suyo. Usted pruébelo. A ver, pero ¿qué tiene este jugo? Mientras Fernando lo prueba, qué miedo. Tiene cacao, tiene canela y tiene dátiles. Ok. Tiene dátiles frescos. Ok. Muy bien. Está re bueno. Y lo puedes hacer a base de leche, vegetal o a base de agua. Oye, Fer, no puedes degustarlos todos. Porque entonces... Oye, pero si me acabo los tres, ¿sabes algún problema? Vamos pasito a paso. Entonces, en este, para resumir el paraíso, tenemos bananita, tenemos canelita. Canela, cacao y dátiles. Vamos para el segundo. Fácil. Me encanta el paraíso. ¿Este cómo le ponemos de nombre? Este es un antioxidante y yo le llamo antioxidante porque es altísimo en todo lo que sean los frutos, que hoy lo van a ver aquí. Tiene fresa. ¿Verdad que vamos a hacer? Él es el degustador oficial. Todo por la ciencia. Todo por la ciencia. Todo por la ciencia. Y tiene algo que es importante a todo eso. Esto huele espectacular. El clavo de olor. El clavo de olor es lo que hace la chispa. Se usa mucho para la Navidad. Sí, total. Pero, ey, la combinación del antioxidante con el clavo de olor, ey, ahí está la magia. Ahí está la magia. No es el juguito, solo tengo la fruta. O sea, básicamente tenemos los antioxidantes, lo que son conocidos como los berries. Le añadimos el plátano de pronto para un poquito de sabor y el potasio, que es importantísimo. El potasio es importante. Y esto lo que hace es que se combina con eso. Lo combina y es la bomba. Es lo que produce más circulación en el sistema cardíaco, sí, la erección. Para la mujer, por decirlo, ayuda muchísimo a sentirse más excitada. Ok. Mucha más lubricación, se siente mucho más cómoda, aunque no lo crean. La gente se ríe toda la cámara, pero todo es bueno. A ver, hay que ver las cosas como son, porque es viernes y ya ustedes que el cuerpo lo saben, que el cuerpo lo sabe. Vámonos con este por acá, que lo veo como un poquito más líquido. Este es el viagra natural, señores. También lo voy a probar él, ahora. Yo voy a decir, ah, no, pero es muy fácil. Este hombre ha probado todo el orugo. Deseenme suerte. No, va a tener un viernes muy placentero, eso estamos claros. Tenemos sandía y limón. No necesitamos más nada. Ahora, la citrina, la citritina. ¿Qué es eso? Que es el ácido que contiene la sandía y el limón, produce una circulación mucho más rápida. Pero eso es rápido. Voy a hacer un disclaimer. Si tienes algún problema cardiovascular, problema de diabetes, si eres diabético. No, necesitamos más cosas, señores. Esto es una persona que está con un estilo de vida sano, que realmente no tiene problemas circulatorios. Claro, y también estos jugos son cosas naturales que nos ayudan a promover eso. Total. Pero como ella misma le puso el viagra natural aquí, solamente limón y sandía y estos polvitos que tenemos aquí. Esto es suplementación. Nosotros siempre necesitamos suplementación para poder ayudar a nuestro sistema, a nuestro cuerpo. Uno de ellos va a ser el maca, el maca de energía. Ok, perfecto. ¿Cuántas veces al día? Dos veces. Dos veces. Un cuarto de cucharita. Ginkgo biloba ayuda al sistema circulatorio a regularizarlo. 120 miligramos por día. Y por último, el achacahuanda. El achacahuanda regulariza. Ey, tranquilos. Baja el estrés. Oh. Sé el bueno, el calmadito. Tranquilos que la circulación viene, pero hay que bajar el estrés. Gracias, Jazz, por acompañarnos y por traernos esto. Ustedes en casita pueden ver todos los segmentos a través de www.telemundo.com para que tengan una idea más clara. Este lo guardamos para Ana. Ximena. Yo le he hecho los dos. Dale, perfecto.